Siete personas fallecieron en Oaxaca por COVID-19 este domingo, llegando a un acumulado de 2.910 personas fallecidas desde que inició la pandemia. Los servicios de salud detallaron que al corte de este 28 de febrero hubo 21 contagios de COVID-19, acumulando un total de 40.424 casos. De igual forma, hay un acumulado de 36.789 personas recuperadas del COVID-19 y hay 725 contagios activos en el estado. Me permito informar la situación epidemiológica en nuestra entidad. Es nuestra responsabilidad como servicio de salud informarles que de acuerdo al semáforo epidemiológico, Oaxaca permanecerá del 1 al 14 de marzo en semáforo color naranja. Lo anterior, debido a diversos indicadores establecidos por el gobierno federal. Quiero hacer mención que durante la semana del 21 al 27 de febrero de la presente anualidad, registramos una ligera disminución en el número de contagios y hospitalizados. No así en el número de casos activos y defunciones, por lo que no es momento de bajar la guardia, ya que el riesgo de contagio por COVID-19 en nuestro estado es alto de acuerdo al semáforo de riesgo. Durante la semana que reportamos el promedio de activos fue de 764 casos diarios. La ocupación hospitalaria promedio esta semana fue de 58.8%, mientras que el promedio de nuevos casos diarios fue de 125 y el promedio de defunciones fue de 15 por día. Los municipios más afectados continúan siendo los de mayor población y en los que se registra una mayor movilidad de personas, siendo los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Jojocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Tzompa y Villa de Sachila en Valles Centrales, los que han reportado el mayor número de casos confirmados. En conjunto, en estos municipios se han confirmado 17,866 casos y a la fecha tienen 320 activos. Los municipios de Salina Cruz, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo de Tehuantepec en El Istmo suman 2,049 casos confirmados y 33 casos activos. Es importante señalar que en esta región el municipio de Ciudad de Tepec a la fecha tiene 13 casos activos. El municipio de San Juan Bautista de Tustepec en la jurisdicción sanitaria número 3 a la fecha tiene 1,926 casos confirmados y 91 activos. Los municipios de Santa María Huatulco, San Pedro Mistepec, Distrito 22, Santiago Pinotepa Nacional y San Pedro Pochutla en la región de la costa en conjunto tienen 1,302 casos confirmados y 28 casos activos. En los municipios Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Asunción Nochistlán y Putla Villa de Guerrero en la Mixteca se han confirmado 2,208 casos y a la fecha tienen 34 casos activos. Y en los municipios de Tlacolula de Matamoros, San Pablo Villa de Mitla e Ixtlán de Juárez en la sierra se han confirmado 684 casos y a la fecha tienen 12 casos activos. Respecto a la ocupación hospitalaria, registramos una disminución del 0.9% con un promedio de 352 camas ocupadas diariamente, 20 camas menos en comparación con la semana anterior. Asimismo, es mi responsabilidad informarles que concluimos con la aplicación del 100% de vacunas Pfizer contra el COVID-19 destinadas al personal de salud de primera línea, aplicando 8,775 dosis de vacunas a este sector.